Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Yo soy Cheto y seanvenidos señores a un nuevo video al canal, muchachos. Hoy les traigo mi primer acercamiento con Apex Legends Mobile. Les traigo el super gameplay ya de Apex Legends Mobile, pero no solamente eso. Les muestro todo lo que hay en este juego, las configuraciones, los menús, el cómo funciona, el disparo automático, el aim assist, las armas y los cambios que tienen como más munición, algunas habilidades de las leyendas que ya no están o ya no van a estar en esta nueva temporada, pero que en el mobile existen en este momento. Hoy estuvimos, a partir de las 10, 11 de la mañana, estuvimos viendo el gameplay por allá por mi canal de Twitch. Link aquí en la descripción si quieres ir a verme. A esa hora comienzo, stream 10, 11 de la mañana, hora México, 6, 7 de la noche, hora Española. Si quieres pasarte por allá, te invito, te dejo este gameplay. Es una grabación obviamente de mi stream de Twitch donde mencionamos todo. Así que pues nada, soy Cheto, te invito a suscribirte al canal para que seamos más por aquí. Compártelo a este video a alguien para que lo vea y pues nada, los dejo con él. O sea, está con super madres, está con super madres, que ya, no sé si sea, yo creo que es filtración, wey, pero lo subió un canal, wey, que no es tan grande, wey. Este es el Apex Legends Mobile, bros. Ojito, ojito, ojito. Y el gameplay, ahorita lo vamos a poner, te vamos a poner el gameplay. Ojo, esta es como la presentación, el banner. O sea, yo creo que aquí seleccionas a tu leyenda. Aquí creo que te sale, te van a salir tus tres, tus dos compañeros, ¿no? O sea, tú, tu otro compañero, tu otro compañero. Y luego inicia la partida. Y luego el banner es como muy parecido a los de Apex normal, ¿no? Los banners es como el mismo tipo. ¿Cómo se llama? Como el tipo de arte, como de Apex normal. Ok, es en Wars Edge. Es Wars Edge, creo que es de la Season 3, ¿eh? Es Wars Edge de la Season 3. Es Wars Edge de la Season 3. ¿Qué tenemos? Tenemos esto, no sé qué. Esto es para pinguear. Esto me va a dar una vista libre para el momento en que te tires. La vida. Aquí te indica que eres el Jump Master. Los nombres de todos los lugares, los sitios de interés. Bastante bonito. Bastante, bastante bonito. Ok, ahí se tira el blue. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos igual la línea de altitud. Que es la misma, la de Apex. Tenemos, yo creo que esto es para caída libre, para caída en picada. Para pinguear, imagino que esta es la vista libre, ¿eh? Pero no se ilumina. No se ilumina la vista libre, entonces no, no sé. Aquí vemos que lo está, mira, está moviendo el mono y creo que también está picándole aquí para, para que vaya como en picada. ¿Ya vieron? O sea, está seleccionando la palanquita para moverse y también en picada. Que ya se cambió el pingueo, mano izquierda, mano derecha. Es como es en el teléfono. Así, ¿no? Para que pueda ser con este dedo. Ok, rico. Esta es su habilidad táctica. Su habilidad definitiva. Sprintear. Golpear. Agacharse. Cambio de disparo. La munición. Los attachments. Lo que tienes en la mochila. O sea, los slots que tienes usados en la mochila. Golpe también de este lado. Y para pinguear acá. Ok. Es de 60 igual. Se juega de 60, eh. Ya comí mi Just Damien. Es de 60 jugadores, bros. ¿Ya vieron? De igual no esperemos que los, que los jugadores. Aquí algo es súper importante. ¿Sí se dieron cuenta de esto? Vean. Vean esto, vean esto, vean esto aquí. Vean esto. Y ahí viene el ícono. O sea, aparte del sonido característico que conocemos. El ícono de que se rompió el escudo. Eso está súper padre, ¿no? Sí, o sea, obviamente Just Damien está comenzando a jugar. O sea, es evidentemente que no todas las personas sepan jugar. Pero eso está súper cool. Ok, ya trabajamos con Evos, eh. O sea, ya tenemos Evos desde la primera instancia. O sea, este, el mobile va a ser directamente con Evos. Entonces está bien. El escudo, el escudo está, el escudo está como cuando estaba al principio. Que era muy, muy grande. Que no podías, ¿cómo se llama? Sí, no, antes estaba muy, muy grande el escudo, ¿no? Y creo que lo fueron reduciendo conforme fue pasando el tiempo. Ok, 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 a ver, veamos, veamos esto. Veamos la parte del menú. Ok. ¡Wow! Eso está bastante interesante. Voy a quitar mi cámara para que lo puedan ver. Porque no, 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 no lo van a ver por mi cámara. Voy a quitar mi cámara para que lo puedan ver, güey. Y voy a quitarlo de GEM, ¿va? Para que lo puedan ver ahorita. O sea, aquí tenemos el aim assist. Este lo tiene activado. El auto firing. Es como el auto apuntado que existe en el free fire. Para poder disparar con el sniper tienes que... No solamente es pulsar, sino es como irlo dejando. El auto ADS when you use in bolt action sniper. O sea, para que se ponga el ADS automáticamente cuando se usa el sniper. Eso es para tener los botones de disparar a lo mejor en los dos lados. Ability using mode classic y quick. Sería muy interesante ver qué es lo esto de quick. ¿Cómo se llama? En casi todos los juegos para celular existe eso. El auto firing, bros. O sea, porque es muy complicado disparar, pues. ¿Saben? Dice... Esto es para cuando se termina la munición y el arma cambia automáticamente. Vamos a ver si hay otro menú por aquí. Esto es para que tú vayas poniendo las cosas donde las quieres. Nunca he jugado en ningún juego para celular. Pero aquí vas a ir poniendo las cosas como las quieras. O sea, tu habilidad, disparar, apuntar, el saltar, el golpear, el agacharte, el recargar, el abrir las puertas. Todo eso. Los tamaños, a cuántos dedos quieres jugar, 3, 4 dedos. La opción para cambiar de primera a tercera persona o que sea tercera persona y solamente se ponga en primera persona cuando dispares. Aquí están los tamaños, ¿ya vieron? O sea, tú vas seleccionando cada uno. Vas seleccionando cada uno y lo vas moviendo y lo vas poniendo el tamaño. El tamaño que tú lo quieras a como lo vas adaptando a tu pantalla del teléfono. O a como puedas acomodar las manos. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Puedes lootear moviéndote! O sea, puedes lootear moviéndote, güey. Eso está súper cool. O sea, ni en control lo puedes hacer, güey. Y en el mobile ya lo vas a poder hacer. El sistema de looteo es parecido al que teníamos en las primeras temporadas de Apex. ¿Se dieron cuenta? Es muy parecido al primer sistema de looteo que tuvimos en las temporadas de Apex. O sea, hay como cosas nuevas y hay como cosas viejas. O sea, como que han implementado cosas muy nuevas y como también han implementado cosas viejas. Y eso está súper bien. Bien, bien, mi rasecto. ¿Cómo estás, Dora Santanita? ¿Cómo estás? La Probler trae 40 balas. Aquí arriba se cambia el tipo de disparo. Pero yo imagino que le picas o le cambias algo así y se cambia el tipo de disparo. Muerto uno. Es el mismo sonido cuando derribas. ¡Ojo, ojo! ¡La Lifeline con el escudo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! O sea, la Lifeline va a seguir teniendo esa habilidad. ¿Ya vieron? O sea, la Lifeline va a curar. Y el escudo va a seguir vigente. O sea, a pesar de que ya lo van a quitar. Ya se puso una R99. ¿Se dan cuenta si hay recoil, eh? ¿Se dan cuenta si en este patrón de disparo que hizo, si hay recoil, perros? Hay recoil vertical. Y ahí es un recoil vertical agresivo. Por ejemplo, es el recoil vertical agresivo que tiene la Probler al apuntar 10. Ahí dispara el hacia arriba. Se va. Y de repente, miren. ¡Pum! Se regresa. ¿Y ahí vieron eso? Eso es el autofiring mode. Que hace una recomposición del target y traquea. ¡Ojo, ojo! Vean eso, vean eso, vean eso con humos. Mira, si se dan cuenta cómo, cómo... Mira, chéquense. Aquí es otra cosa para que se den cuenta. Él tira el humo. Vean cómo las flechitas... Esto, vean cómo esto está traqueando a la gente. Se está moviendo. O sea, esto se está moviendo. ¿Ya vieron? Se mueve, se mueve así de lado a lado. O sea, él está recargando y se está moviendo. ¿Cómo lo siento, güey? Pues, chiqui, se ve bastante bien, güey. Lo que no me convence es el campo de visión. A ver, no sé si yo voy a preferir, güey. Así, no sé si yo voy a preferir jugar Apex Mobile que el Apex normal. Pero de que va a ser una fuente de contenido grande, va a ser una fuente de contenido grande. O sea, con este... Güey, ese auto-aim está durísimo. ¿Sí vieron? ¿Vieron cómo pum, pum, mi regresa a esa madre? Este vato no tiene nada de conocimiento en control de recoil, bros. Está haciendo su matanza este cabrón. ¡Ve, ve, ve, ve! Se está matando a todos, güey. 4K. 36 balas en la carabina. ¿Ves lo que estamos haciendo? Y cada bala quita... A ver, son 36 balas en la carabina. Y cada bala quita 15 balas. Cada 15 de daño. 15 por 10 son 150. O sea, puedes hacer un total de 450 de daño. 15 por 5. 60, 75. 525 de daño puedes hacer en total con esta carabina. O sea, puedes matar a dos jugadores con Evo Rojo. Si no fallas ni una bala. Es muchísimo. Es muchísimo daño. Es muchísimo pinche daño. Matemáticas con cheto, eh. Vamos, vamos. Vamos a darle su likeazo, señores. Que se lo merece. ¿Quién madre le da? Güey, ¿quién madre le da deslike a un video tan bueno, güey? Pinche raza tonta, güey. Yo iba a preguntar, ¿por qué no hace daño de caer? ¿Cómo así, mi Brighton? 540 de daño. Sí, sí, sí. 540 de daño. ¿Habrá crosshift? No creo. Están diciendo... Ven el IMA6 de cadera. Su puta madre. Pero si está más rota, sí. Puedes matar a un Spitfire a un trío completo. Pero yo creo que la carabina mata más rápido, ¿no? Dispara más rápido que el Spitfire. ¿Ve eso? ¿Ve ese IMA6? Esto está muy brutal.